ok está siendo el último carlos va a ser la pintada ahí oíme la cruz solo pinta que lo pinte uno nada más bien detalladito mira volarle la letra toma la letra la volvemos a hacer de eso no te preocupes lo voy a hacer yo eso lo voy a hacer yo pero dale a como caiga como que de ustedes no no tengan miedo que lo vas a borrar solo mira que no le caiga gotas de celeste a los rosados porque también así ahí está ahí está carlos pintando lo que es que es pero que es para celadero gros a con mi asociado mira como tiene esponjita se moja la pintura va a pintar no se lo enseña a rudy porque es rudy bonito le está saliendo santo dios hasta las bases está caiendo no hay que tomar después de sus cuantos años va a fumar para la casa y cuál es lo que uno fuma donde le hay que allí y lo que es el filtro digamos si vos te tragas el humo está haciendo que tus pulmones se ponen negros es que mire pues eso fue el cigarro y tienes a uno como los patos están muy orgullosos ya no lo dejan ninguno ha nacido con bici de cigarros niña sino que aquí por fregar cuando uno se siente ya se siente rico ya hace falta va yo antes pero para todos compraban un cigarro por fregar cuando yo sentía ya no podía vivir sin ellos yo cuando yo sentía ya se lo sentía sabroso y ahí así ya estaba haciendo y ya se echó al bici y su pulmón va negreando más dicen la gente que trabaja allá en el monte que dice que ellos hasta dolor de cabeza le dan si no se fuman usted imagínese los que están en el cañal a medio día fumando usted muy espeso va muy ralo sacando lisos no corran eso pues así empiezan los vicios va es el punto bien está quedando bien vos ahí está bien Ahí está Rui limpiando a la chus. Yo me quedé, ese olor me marea. Que esté embarazada, lo echa, lo saca. Saco mi bebé. Ese es el problema del cigarro, el cigarro sí se va pegando. Ah, pues sí, yo empecé a ahumar cigarros, y después cuando yo sentí, ya sentía rico. Entonces me dijo un don, ese es el Manuel García, yo estaba cociendo, y yo comí. Y yo estaba ahumando un cigarro, me vio. Y me dice, usted me dijo, usted tiene bien, le gusta el cigarro, me dijo. No, le digo por fregarlo. No lo hago por fregarme, entonces se pega. Ya con el tiempo me dijo, usted me dijo, va a dejar de comprar un pan, comprar un cigarro. Ajá. En ese tiempo cuando él me habló de eso, los cigarros estaban a centavos. Y dice que el cigarro me dijo, va a llevar a veinticinco centavos con el tiempo, me dijo. Entonces usted me dijo, va a dejar de comer un pan, comprar un cigarro. Ajá. La palabra de su don lo tengo en la mente. Me dijo que iba a llegar a veinticinco, leen el cigarro. Y no vale veinticinco, sino que vale un quetzal ahorita. Un billete vale. Un de cincuenta, es donde llega. Sí. Y va a llegar peor. Y es cierto, ¿verdad? Que uno con el tiempo deja de comprar un pan, porque cuando el cigarro se pega, o ya se envició uno, es más rico de cigarros que un pan. Y hay hombres que pelean, que no le quieren dar un quetzal a la mujer para ir a hacer su masa, pero sí se compra. A pepar el cigarro, sí. Y no le digo que es más fuerte el vicio, el cigarro. Tiene más peso el vicio que la comida. Que un pan y dicen, bueno, a lo mejor una cigarra. Ajá. Si lo jalas, ¿eh? Sí, porque imaginas que mi papa decía que mejor prefería un alcohol y no un plato de papa. Ah, pues sí. ¡Ja! Todo es vicio. Todo es vicio. Yo le ofrecía un plato de papa con pollo. No, mejor comprame un octavo. En esta luna todo es vicio. Y eso duele. Qué desgracia, dije, ¿hasta dónde llegó? Todo es vicio. Todo es vicio. Qué desgracia. Sí, es feo. No, si me vas a invitar algo, mejor dame el dinero. Ellos piden mejor guaro y no comida. Y es real. Yo me puse a pensar, ¿verdad? En la vida, todo es vicio. Todo es vicio. Todo es vicio. Exacto. Otro de guaro, otro de andar bailando, lo mismo. Vicios. Tres. Uno. Dijo de comer, dijo que el Rudy quiere bailar. El Rudy no fue uno. El Rudy no fue uno. El Rudy ya lo bailaba así. Y dice, a pobre mi tío, así que le dijo, yo vine a comprar una mi tortita y ya voy a hacer nada. Y se fue. Y se fue. Como la una de mañana ya estás durmiendo. Vos me dices por un mensaje. Ay, dios mío, papa. Dije yo, yo todavía estoy... ¿Qué? Dijo libertad porque como no está la mujer. Ajá. Ajá. Increíble, como dijo una persona. Hoy sí se están perdiendo las personas del mundo. Estaba bailando una persona que... Ahí sí para mí. Nunca había bailado. O sea, mal había visto bailar. ¿Quién es? ¿Quién es? No puede ser. Es un secreto de plan. No puede ser. Cita. Jugar cinco. También el bici. Jugar pelotes, bici. Yo te he visto jugar pelotes. Es como si viéramos a tomar bailar. ¿Quién quiere ir a jugar? No. Lo rosado ya no salió barrón, ¿ah? Bien sale, pero con un pedazo de trapo. Trapo, es que este no... Es que no trajeron... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Un trapo. Usted no trae el trapo. Guaype. El Rudy está terminando su trabajo. Ahí no te... Sí sale, fíjate. Sale, pero... Si te traigo un pedazo de trapo, Tomás, te va a quedar la mera uca uca. Entonces, amigos míos, este es el tercer video y el último. Carlos está terminando lo que es el... La cruz de madera. Bien, mirate, sale. Sale, pero ya se los perdió. Sale, porque sale. Hijo de madre. Entonces, esa es gasolina, va a dar. Súper. Es súper, porque si no, el regular no te hace nada. Honestamente no te hace nada. Una lápida, ustedes, para los que quisieran saber cuánto vale, está entre 500, 1000 y 1500. Ajá. De las mejores. De las mejores. De las mejores. Las que parecen oro están hasta 2000 quexales. Entonces, quiero decirles de que si ustedes quieren, tienen alguna pregunta, antes de que dejen su comentario, así como ven, esa lápida está entre 500 quexales a 700 quexales. Según tengo entendido yo. Porque esto lo compraron hace 11 años. Ay, verdad. Ahorita saber cuándo está. Hace 13 años. 13 años. Porque con otro 11 cumplido, para los 12 años vamos a estar bien. Vaya, magento saber cómo está esa cosa, está más cara entonces. Ah, está más cariño. Pero de igual manera, nosotros hacemos lo posible para llegar hasta donde encontremos lo que ustedes quieren. No os preocupéis. Vamos a continuar. Nosotros ahorita le trae un trapo al Rudy. Llegó el jumbo ustedes y ya, miren qué bonito quedó el panteón. Nítido quedó, eh. Agare. Una golosina cada uno, pilas ahí. Miren, quedó excelente. Ya vieron que al darle una pasada al cómo se llama y luego dejarlo que seque, queda bonito, ah. Sí, porque ya agarra el segundo. Eso, miren, ese es el punto. Entonces, ahorita que nos mandaron un yumbito, hoy vamos a echar un crush de Orang. Una golosina para niños y ahí nomás. Yo luego de todo esto voy a hacer las letras. Ya nosotros vamos a dejar este tercer video de la serie. Ya no hay golosina. Ya no hay. Va, coman pues. El otro vaso dijo. Coman ustedes, no hay pena. Sí. Ahí destapen la larga y que coman. Siéntese, mi amor. Todo lo que lo pintamos los dos a ver. Siéntese, mi amor. Ah, desde todos pintaron el pantón. Ahí está. Bye. Pasarle su agua para adelante antes que lo bote. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No quieren. Eso, miren. Un vaso de agua cada uno y una golosinita. Eso nos dijeron. Ya, Carlos, ya pintó la cruz celeste. Cosa que... Otra, su tocada, digo yo, y queda. Este sí, eh. Celeste, miren. No es mentira. Y ya solo se le pone... Ay, déjenmelo. O pásenmelo aquí. Porque voy a ver si puedo. Me pasa un poquito de agua ahorita. Está bien fría el agua. De veras que está fría. Miren ustedes, hasta ahorita me pasó un poquito de agua. No me había pasado. Ahí están los niños con nosotros. Ahí ustedes dirán qué tal les va a parecer estos videos. Ahí tenemos a mi esposa. Hoy vino con nosotros. De veras. Se le gusta el cuello. Yo el mío se lo voy a dar a don Tomás. ¿Ah? Un poco cada uno. ¿Qué? Me voy a dar a don Tomás. Es que quedó cabal. Va un poco cada uno. Ahí hay otro poco ya. ¿Y ves? Yo creo que él ni toma dulce. Él no toma dulce. No creo. Ya vio que le digo. Por ahí he hecho otro poco. Quiere mucho. Pero él trajo. Dale. Dáselo. A ver qué tal. ¿Vienes? ¿Vienes? Usted toma orange. Ah, bien. Ahí en su vaso. Dele para. Antes de que se riegue el vasito. ¿Qué le faltó orange? A este lado vea que el vaso blanco le falta. Todos tenemos tomas un poco cada uno. Sí, pero a mí me dieron un chino. Mucho guau. ¿Qué le faltó? Echa el equipo ya que. Ya que está insistiendo. El rubio apenas le pasan su vasito. Ahí está. Ya. Otro. El rubio. El rubio. De vez en cuando le pasan su. Este agua es bien dulce. Ah, gracias. Pan. También sigue ahí. Pan. Un pan de esos. ¿Quieren a su bombón? ¿Quieren a su bombón? Por rato le ponen asunto a la paleta. Hay ratito que. Vamos a arrear el chucho para allá porque el nene. Bueno. Dele unas golosanitas al chucho. Ah, ya se fue. Ay, ay. Sí, el lorencito ahí estaba comiendo y le dio. Ya le dio. Ya le dio. Ah, bueno. El nene es más generoso, miren. Ay, por el amor de Dios, cómo cargar sus rodillas, miren. Ay, pasamos al agua. Hay agua, allá va. Viejo Paulino. Consigue a morir. Está vivo, ahora lo traje yo. Ven. Aquí enfrente. Me hacen. Como venido a todos y venido a todos. Si crees que hay un palo, no puede ser el pancheón. Listo. Ay. Se libró. Sí, pero le hicieron pancheón. Ahí estamos. Ahí están todos echando el jumbo presto, listos y dispuestos. El trabajo casi se completa. Miren qué bonito quedó la otra pasada. Ahí están a llamar donde dice que ya está bueno el trabajo allá en el cementerio. ¿Ya? Ya. Ya empezó. Ya empezó. ¿Qué fecha tenemos? Ay, Dios. 29. 29. 30. Mañana y pasado el mero, mero. Tenemos dos días de pensarlo muy bien antes de agarrar camino. El mero primero y el dos. Ay, billete. Por cierto, aquí nos quedamos solitos. Ahorita ya no hay mucha gente. Ya se fueron. Ya se fueron. Para la casa. Es el punto. ¿La de aire va a salir de esas también? Sí, pero ella va a usar azul. ¿Y por qué? Ah, vaya que se lo lleve. Sí, porque no importa. No es necesario. No es obligado. Lo único que tiene que hacer es blanco la blusa, va. Eso. Pero como ella tiene. La blusa, sí, ve. Ok, entonces así es como quedó el patrioncito. Miren ustedes, bonito. Nos vamos a ir casi ya en el último video de la serie. No es color apagado. Eso me queda encendido. No va. ¿Sola letra le falta? Va y lo va a hacer la dali. Hay que ver la dali. Ahora va a quedar nulo. Aquí está el culano, parece. ¿Ah? Sí, está el culano. Eso. Ajá. Mi abuela por pedacito lo va a hacer todavía. ¿Por pedacito? Sí, vos. Una caja. No, o sea, una caja grande. Una caja grande, pero adentro. El huesito en una cajita así chiquitito. Ah. Un poquito hueso, vos. Es que él estaba en tierra. Ajá. Y en tierra lo escarbar y sacaron los huesitos. Los huesitos echaron un cuentecito. Y ya está un poco pelo que traía todavía. Ahí está. Ese es el deseo más grande de mi abuela. Mira, pastor. La abuela eso quería. Cuando fueron a hacer este, el culano, yo voy a traer. Ah, sí, pues. Entonces, él murió más luego que la abuela del Boris. No. Ah, sí. Y no es su hijo, pues. No. No. Él murió después de que murió el abuelo. Es mi papá. No, hombre. La abuela. Murió antes. Y no mi abuela dio las vueltas, pues. Ah, sí, pues. Y aquí está su abuelo, entonces. El abuelo de Boris. Sé para ver. Está la mamá, que es el papá que está ahí. Eso. Ah. Y aquí va a quedar otro hijo, otro hijo, otro hijo. Mamá, hijo y papá. O sea, que aquí ya compraron otro ladito. Ni me. Ya. Ya agarraron un terreno. Pero es que está circulado. Ya está la parcela. Aquí ya es de ellos, ve. O sea, que aquí va a quedar la familia ya de ella. Ya me entendés. ¿Nos vamos a ir? O vas a quedar vos ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. No soy de la familia. Gracias.